Ya no quiero mortificaciones Si vas a darme lata y vas a estar chiflando Bye bye, bye bye, bye bye Sacama león, matarilerilerón Ya estuvo bueno de estar perdiendo el tiempo Así pa' que te quiero si vas a estar mordiendo Bye bye, bye bye, bye bye Sacama león, matarilerilerón La vida es corta, ¿para qué hacerla cansada? Si al final de la jornada los errores pesarán Pero ni modo si no me estás entendiendo No te vayas entendiendo, estás tardándote ya Bye bye, bye bye, bye bye Sacama león, matarilerilerón Ya no quiero mortificaciones Si vas a darme lata y vas a estar chiflando Bye bye, bye bye, bye bye Sacama león, matarilerilerón Ya estuvo bueno de estar perdiendo el tiempo Así pa' que te quiero si vas a estar mordiendo Bye bye, bye bye, bye bye Sacama león, matarilerilerón La vida es corta, la vida es corta, ¿para qué hacerla cansada? Si al final de la jornada los errores pesarán Pero ni modo si no me estás entendiendo No te vayas entendiendo, estás tardándote ya Bye bye, bye bye, bye bye Sacama león, matarilerilerón Bye bye, bye 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 bye, sacama león, matarilerilerón 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 Bye bye, sacama león, matarilerilerón